Este es Juan José Mario, él es médico, psiquiatra, pero además hace mucho tiempo viene trabajando en la meditación de mente plena, una mirada desde lo psíquico y también desde lo biológico del miedo. José Mario, ¿cómo ve la psiquiatría, digamos, el asunto del miedo? El miedo claramente es una de las emociones humanas, digamos, más comunes, más características del ser humano, es una emoción humana que incluso es necesaria para la supervivencia básica. Si sentimos, digamos, una balacera y no hacemos algo, pues corremos el riesgo de ser heridos, entonces el miedo es necesario, es inherente al ser humano. ¿Cuál es la...? ¡Ay no! La diferencia entre un alacrán y un escorpión, no con esto si no puedes, pues pucha. Básicamente el nombre de como los llaman las personas, ¿cierto? Hay gente que le dice alacrán y escorpión, pero son el mismo animal. Esos son venenosos, además. Todos tienen veneno. Hay escorpiones que van a ser letales para los seres humanos y hay otros que no van a ser. Por ejemplo, esta especie no es letal para los seres humanos. Cuando son gruesas, como lo vemos acá, miren, es de un animal que no es de interés médico. Pero por ejemplo, en el caso de esta especie, y miren que sus pedipalpos son suplemente delgaditos, él si me aprieta acá me pellizca, pero no es algo doloroso. Eso es, digamos, una característica de un animal que es muy letal. Cuando le tenemos miedo a cosas que no nos van a hacer daño, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, la mayoría de las veces son experiencias muy traumáticas, como que disparan demasiado todos estos mecanismos del miedo y ahí ya empezaríamos a hablar de patología. De hecho, los trastornos de ansiedad, prácticamente todos tienen su origen en el miedo, la gran mayoría. Claro, qué diferencia. No. Gracias, Jorge. Internamente, ¿qué pasa, Carlos? Desde el punto de vista biológico, el miedo se manifiesta igual en los animales que en los humanos. Por ejemplo, hay más frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo en los músculos, hay dilatación de la pupila, para ver mejor, para tener una mejor ubicación en el contexto. La parálisis, que podría entenderse como algo malo, en realidad es un momento como de preparación, como de análisis de la situación. No, no, no es capaz. No, no es capaz. No te da. No, pa. Es que es como camina. No te vas a meter debajo de la ropa, por favor. No te vas a meter. Siempre un animal va a reaccionar en una de esas dos opciones, o a pelear o a correr. que la gente cree que la farmacología y la medicación es lo único que otras estrategias hay para tratar estos miedos. Hay otros tipos de tratamientos que cada vez cogen más evidencia científica que son supremamente efectivos, por ejemplo la meditación trascendental, hay varios tipos de meditación trascendental, pero que eso es basado en técnicas orientales generalmente budistas que ayudan mucho a conocerse internamente, a conocer el cuerpo internamente, a regular incluso los ciclos del cuerpo. No soy capaz de meterle la mano, es de verdad, estoy sudando, no se imaginan, me da mucho susto, está temblando. Ay amigo, perdóname, pero me das mucho susto, está temblando. No te está pasando absolutamente nada. No, ni se está moviendo siquiera, pero no te está moviendo. Ay, te hace costillo. Ay, gracias. Eso era lo que quería, ¿sí? La maldad. Era lo único que quería. Gracias. Gracias.